¿Qué día está bien? ¿Evaluación final del plan de crisis? No está bien, no hay ningún relato. El ministro, un viaje, lo tiró en la cara, así es el relato, pero es el relato anterior. No es un final como el ministro Duna, no nos responsabiliza en el Parlamento. ¿Qué pasa con la placa? ¿Es 38 millones? ¿Una 38 millones? ¿Es igual? ¿No está bien para adelante? Entonces, ahora, vamos a ver aquí. El ministro no está invertido tampoco en el sector social, entonces ahora, Evaluación está corriendo bien delante de aquí, de manera un make-up, bien así, como si fuera el trabajo de concienciar al pueblo, luna de April, etc. Y me parece que el gobernante aquí está sincero con el pueblo. Pero tengo que trabajar, la que nos dice, para lo cual está el proceso que tengo, y mañana me tengo que ver con una crítica profesional. No, no está criticando ningún profesional, todo el profesional en el río terreno social está trabajando debidamente, porque no tengo contacto con él, pero mira que la cantidad de casos queda alto, no está haciendo esfuerzo, no está luchando con lo cual es medio financiero limitado, que no tengo, pero no está en el caso de que tengo crítica arriba, pero está necesaria si, la visión para que sea a largo y duradero. La visión que está acaparando el proyecto para que no continúen, para que, en el momento en que el gobierno está anunciando un proyecto, y si sabe que la placa está en el proyecto, que no tiene la visión correcta. Y si también es diferente de los profesionales, hay 13 cuadros también en el Parlamento, ahora que nos dice que tenemos información con él, no hay 13 cuadros, no hay que preferir que el gobierno está dando a él. Por ejemplo, un trabajador, un terapista, tiene función, tiene el departamento, y no vía de un fondo, de manera que el gobierno ha habido un fondo que está ahora dirigir el tiempo ahí durante el ministro. Y un fondo que está hasta ilegal, en el momento en que el cafto aquí está arriba de los ministros, no ha habido ahora formalizar el fondo aquí, de crisis plan para la Sina, para justificar y para un tiempo más transparente.